ahí está ahí está y la tenemos brasileña pero afincada desde hace muchos años en italia y es que italia ha sido el país propulsor de aquella música de aquel sonido euro dance para todo el planeta allí había importantes voces importantes vocalistas femeninas en este caso como nuestra invitada de hoy de china como esta es regina bien estamos bien yo creo que igual que en italia mucho calor verdad y si mucho calor mucho calor en italia pero yo solo está tan que en vacanza de agosto a santro vean que la mucho calor en francia bueno pues vamos a refrescar nos un poco con tu música con tus canciones con tu vida vamos a comenzar hablando de tus inicios en el mundo de la música tú eres como decíamos brasileña vives en italia cómo te adentras en el mundo del euro dance cómo surge esta conexión regina música dance ahora yo he iniciado la mi carrera en 1994 aquí en italia pero en francia yo ya cantaba con un grupo que se llama fui de fondo y en el 94 cuando son arrivato en italia o conocido tantísimi produttori italiani franco malanga que avevo anche fatto un pezo con lui e non soltanto lui tante altre canzones e fino ad arrivare a 1996 con mio primo successo che è stato killing softly la cover dance di killimi softly un pezzo di roberta fleck la canzone risale 1973 ecco qua e enseguida vamos a hablar de todas esas canciones paso a paso pero ahora seguimos un poco en tus inicios tú has sido bailarina de danza brasileña con un grupo llamado forbidden fruit verdad ahora no nero bailarina point forbidden fruit que yo era cantar al cantante y también ha sido modelo esta canción a ti trae te traerá muchos recuerdos porque apareciste en un videoclip de caetano veloso adres poderes no se llamaba como fue aquello como conociste a caetano veloso como apareciste en aquel vídeo allora era era ancora molto giovane no e un mio amico me ha chiamato per fare la modi facevo la modella in brasil prima di partire andare a vivere a parigi in francia e mi ha chiamato per fare la modella in questo video è stata una esperienza molto bella a parte questo ho fatto anche la modella per fog con dei abiti molto belli ma ti parlo veramente di tantissimi anni fa año 1993 nos contabas antes que conocías a franco malanga fue el primer productor y con el que comienzas con di you do you wanna y es este tema que está sonando como surge en las primeras producciones porque entonces creáis el proyecto fm que eran las siglas de franco malanga y tú no eras rellina eras yang jane es sí porque te explico cuando he iniziado a cantar alia yo no usaba el nombre usaba otros nomes no porque no he cantado y tantas canciones no solo questa prima de arrivare al successo como regina o prestato la mia voce a 200 canzone e ogni una di questa con nomi diversi de donde surgían esas canciones quien escribía las canciones que hacías con franco malanga el te proponía las canciones tú cantabas como lo hacías allora con la langa faceva la canzone e io scrivevo il testo le parole delle canzoni idea que hablaban esas canciones que contaban esas canciones la historia la historia si una historia normalmente sempre di chi sta passando magari un periodo non bello nella vita di positività di forza creare forza per andar avanti la forma como estamos vivendo adesso exacto lanza base ese año dos nuevos temas y en 1996 decides abandonar el proyecto emprendes una carrera como solista en solitario esto te daba más libertad quizás el trabajar sola porque decides emprender ese camino solitario con franco malanga abbiamo fatto altri progetti ma dopo di lì io non era una esclusiva sua stavo cantando anche per altre persone nel frattempo passando gli anni mi proponevano delle canzoni e mi hanno proposto anche killimi softly e killimi softly nel 96 è diventato una hit mondiale però è la vita si va avanti si conosce persone e si fa sempre altre cose però mi ha piaciuto tanto lavorare con franco malanga e con lombardoni che era il proprietario della disco magica tu no fuiste una cantante de hacer covers de hacer versiones todos los temas seran originales excepto killing me softly que fue el único cover que hiciste no triste allora killing me softly la cosa che è diventata famosa in tutto il mondo è la mia regina sono stato anche altre cover di altri artisti ma questa questa cover qua questa versione ha un qualcosa in più che ha piaciuto a tutti questa supongo il killing me softly in tus actuazioni sarà una delle canzioni che ma ste pide il pubblico no es sì sì perché vedi è una bellissima cosa che negli anni 90 le persone pensavano che la gente andava andasse in discoteca solo a bailare e non a cantare immagina un pubblico che canta tutta la strofa di killimi softly vuoi dire che le persone stanno molto attenta i ti piace tantissimo anche la melodia hai capito non fanno solo la 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 invece cantano suona maite venga podríamos decir que las dos versiones del tema de roberta flack más importantes fueron fuggis en el pop y regina en la música de baile fueron las dos únicas y exclusivas no es una de esas canciones que nunca pasa de moda que siempre siempre gusta escuchar año 1997 después de kingly miss of lee llega el gran éxito bombazo absoluto de rey china uno de tus mayores éxitos day by day hablanos de él cuentanos de esta canción a la poquilla y soft dopo haber girato el mundo lo stesso productor di que límite soft me ha chiamato y me ha detto regina adesso facciamo un pezzo inédito un pezzo originale non cover e va bene abbiamo firmato un contrato de exclusiva que ha durado tantos años y con day by day es stata proprio la la conferma que regina veramente era diventada un artista internazionale con colocaciones de clasifica ambiu board america y germania en tutto il mondo francia ali è stato veramente la poterose diciamo y esta canción regina tuvo tanto éxito que fue remezclada por gente muy importante en el dance en esa en ese momento como eran taipi cal mar picciotti vuestro de paz y dancing divas hubo un montón de rey 6 es es tanto belli si ma guarda moreno cominciato a viaggiare tutto il mondo avevo tempo di arrivare a poggiare la valigia prepararme scendere y cantare ho conosciuto tantissimi aeroporti nel mondo falchi auberghi meravigliosi pero la cosa più importante ho conosciuto persone diversa di tutto il mondo questo è stato veramente una cosa impagabile con más canciones a ver tenemos por aquí otra de tus canciones importantes que era este fue en solitario también uno este fue con expone no queen regina aquí te hiciste llamar queen regina esta canción aquí en españa la distribuyó un sello de valencia valenciano llamado contraseña records apareció en un montón de recopilatorios y fue un éxito muy importante este stranger in paradise porque yo sé yo sé que esta canción en el resto del mundo no ha tenido tanto éxito como otras canciones pero en españa se lanzó en valencia con un sello valenciano y tuvo mucho éxito en españa este tema en las pistas en brazile anche in brazile anche in brazile anche in brazile è stata numero uno pero si perdoname cuando è uscito x phone era nel 96 ok io avevo killing me softly quindi non potevo apparire in due dischi contemporaneamente quindi allora io seguito il progetto regina e il progetto x phone continuava comunque andare avanti però l'ultima canzone è il cantare è questa per l'oro si no lo sabía la gente que nos está viendo este strangers in paradise era también la voz de aquella queen regina era regina que está hoy con nosotros otra canción muy importante fue what can't you do que junto al tema anterior formaron un álbum un disco llamado situations che riunio muchas canzones no si bravo nel 1998 è uscito mio primo álbum che si chiamava situations con tutte le mie canzone anche con delle canzone che non sono uscite singoli e single però un álbum con 12 canzoni meravigliose y otra de las versiones che hai fatto che mi ha gustado molto e che io desconocì a questa canzone questa canzone non l'evo a spagna tan forte come altre che fu un cover è il tema you don't fall me di queen questa versione fu una a ver a ver o il 2001 no esattamente si si bravo nei 2001 molto bello molto bello questa e poi moreno ti raccontano una cosa quando sono andata in studio a registrare questa canzone io era talmente emozionata había una energía mientras la cantaba que era una cosa increíble era realmente una cosa increíble yo te digo también yo también estoy en el nombre del posto no, no en Italia donde me hubieron referido que allí fue el estudio el último estudio donde Freddy Mercury había registrado y me recordaba todas estas cosas y te juro que era una emoción era una cosa muy importante entonces para mí Queen es siempre Queen que no, yo adoro fantástica versión de aquel You Don't Fall Me después pasaron muchos años hasta 2007 que publicaste un nuevo álbum en el que se llama A Thousand Times DJs Only en el que celebrabas tus 10 años en el mundo de la música pero desde 2001 hasta 2007 ¿qué estuviste haciendo durante todos esos años? Ah, tantas cosas televisiones, por ejemplo Sí, con Piero Chiambretti he trabajado siempre cantando en un programa televisivo he trabajado con tantos años con Piero siete años siete años de televisión y después de la música y después y después he trabajado y después he trabajado también con otros productos pero no me he quedado nunca me quedado he trabajado he trabajado he trabajado para otros artistas importantes italianos por ejemplo Nefa que es un cantante hip hop ex hip hop pop muy importante he continuado a tantos años con la carrera Y a partir de ese año de 2007 cambias totalmente el estilo musical te encaminas más hacia la música house hacia el funky house con temas como Amo Up la música electrónica con Time Shine y además colaboras como vocalista para muchos productores ¿por qué hiciste este cambio de estilo de sonido musical? Yo he hecho ocho años con una casa discográfica he hecho Regina dance siempre he hecho dance en los años 90 después he deseado cambiar un poco para ver y también testar otros terrenos en general yo amo la música en todo su estilo sea dance sea pop sea que house la tribal house también que es muy bella he hecho un proyecto tribal house con un productor italiano no italiano brasiliano Rafael Lelis que es andado bien ya aquí en América en Germania y también en Brasil me gusta experimentar es obvio que mi corazón es siempre la dance en los años 90 ¿no? pero es importante también que un artista cercare de guardar también otros estilos ¿me entiendes? hay que probar con todo exacto te he entendido perfectamente esta canción a mí personalmente me gusta muchísimo este es el Time Shine esto lo hiciste hace pocos años hace poquito ¿no? hace unos 10 años 12 años este es el tema que hiciste con Stefano Capasso un productor italiano en 2013 presentas My History que era una canción que hacía un repaso a tu historia musical supongo que también escrita por ti Sí, sí este es el productor brasiliano que se llama Tuca Sombraes lo he conocido a través de un amigo y él me ha dicho ¿por qué no hacemos un proyecto juntos? y va bien yo he querido hacer este proyecto con él con un productor brasiliano esta vez ese My History repasaba tu historia y aparte de esa canción que hiciste cuéntanos a nosotros Regina ¿cómo definirías 27 años después tu carrera musical? Ahora ya sono molto felice del fatto que sono riuscita a realizar un sogno porque cuando sono andata a vivir a Parigi que he vissuto por casi 4 años y mi sueño era cantar ok cantar y esprimere como se dice realicen un desiderio so que es una cosa que puede sembrare stupido pero es muy bueno para una ragazina giovane cuando quiere hacer experiencias y a descubrir el mundo lasciando el suyo país no es una cosa fácil es muy complicado pero estoy muy feliz de ser riuscita a realizar este sueño después de 17 años ¿qué pensar? tengo que decir gracias y qué es lo positivo y lo negativo que sacas de todos esos años bueno lo positivo es lo que has dicho más o menos lo negativo estaré lontano de la familia estaré lontano de la familia es una cosa muy negativa pero que el afecto pero tú en esa época regina eras joven entonces el estar lejos y viajar pues era algo acorde a la edad ¿no? no entiendo no capisco que tú tenías una edad en ese momento que viajabas tanto que una persona joven como eras tú en ese momento era algo normal sí sí pero pues creciendo tú comienzas a capir que comunque sientes la mancanza de la familia ¿he capito? cuando se es pequeño si quieres descubrir el mundo puedes ver todo pero a un cierto punto pues tienes que volver ¿he capito? antes nos hablabas de que has probado y sigues probando como artista muchos sonidos en los últimos años regina se ha ido más a sonidos latinos brasileiros más de tus raíces ¿siempre tenías en mente el crear este tipo de música este sonido o ha sido un cambio que ha surgido con las nuevas tendencias estos días más latinas? ¿se ha estado con Rafael Lelys a hacer el Tribal House un pe� muy bonito que me ha gustado mucho que se llama oh Dios ¿Wannabe Free? ¿Wannabe Free? que me ha me piace todo es un pe� bello que me ha portado también a Canarias, en España, para el festival de drag queens, lo he visto, te he visto cantando en el festival de Canarias, sí. Sí, bellísimo, un concerto maravilloso y me ha fatto mucho piacere porque he hecho Day by Day, Kill Me Softly y al final he presentado Wannabe Free. El público era felicísimo, era el gala internacional de drag queens. Y ahora que ha resurgido el Eurodance, Regina, vas a volver a crear musica dance, nuevas producciones? Ahora, yo estoy trabajando en una radio, habíamos hablado antes, que un productor que trabaja en la radio estamos buscando un pezzi per far uscire a dicembre, per me, porque es ya da un poco de tiempo que no faccio uscire niente. Prima, porque es también el tiempo, porque trabajando en la radio, trabajas también tú, sabes cómo es, la mañana, presto, se levanta, se va en la radio, es toda una otra vida, se trabaja desde el día a el día, no tengo mucho tiempo de estar allí a escribir, a pensar, pero algo que tenemos ya casi pronto, pero te advertiré subito. Moreno, ecco el disco nuevo. Tú me llamas y me dices, y lo pinchamos, disco nuevo, Regina, para allá. Claro, ¿participas en algún festival 90 de todos los que se están haciendo por el mundo? Sí, ho fatto, fortunatamente, prima che arrivassi a esta situación brutta del lockdown, son riuscita a hacer algunos festivales, he hecho una cosa muy buena, he hecho el Ziegert Festival, que allí no hay solo música dance del año 90, pero también hay Dua Lipa, Show Mendes, Gorillaz, Bastille, y también hay la parte de la música dance del año 90 que fue representada por mi, Regina. Es un festival que duró una semana, por una semana eran 565 mil personas, esto ha sido muy bello, después fue Budapest, también, todos, siempre para el festival, siempre para la dance del año 90, que no muere nunca, pasan los años y la música dance para siempre. Así es, y nosotros estaremos pendientes de todo lo que hagas, de tus proyectos, de tus actuaciones, de esos discos nuevos, pero antes de marcharte, cuéntanos tus redes sociales, para que todo el mundo se pueda conectar y saber más de Regina. ¡Ah, sí! ¡Cuéntanos! Ah, ok, allora, su Instagram es Regina, trattino basso, música, Regina, trattino basso, música, ok? Seguitemi allí, oppure su Facebook hay una página que se llama Regina Singer, Regina Singer, ok? Y después, siempre su Facebook, hay un profil privado, pero allí es demasiado lleno, no riesco a aprender a las personas, andate su Regina Singer, oppure su Instagram. Muy bien, pues ahí encontramos a Regina, la buscamos Facebook e Instagram. Antes de que te vaya, Regina, cantanos un poquito, ¿qué canción nos puedes cantar un poquito? A ver, ¿qué canción elegimos? Allora, ¿fachamos un day by day? Day by day, a ver, que está por aquí, day by day, un poquito, ¿vale? A ver, la vamos a hacer, ahí, venga, vamos. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias mil, eh! Regina, hoy por estar con nosotros en Featuring, un placer. Seguiremos muy pendientes de todo lo que hagas y, por supuesto, todos los amantes de la música de los 90, disfrutando de Day by Day, de What Can You Do, de Kill Me Softly, de Strangers in Paradise y de todos esos éxitos con los que nos hiciste bailar. Y al igual que tú decías que era como un deseo, como un sueño lo que tú hiciste, para nosotros pues también fue un sueño toda aquella época de los años 90 y tú formaste parte de ese sueño, formaste parte de ella. ¡Muchas gracias, Regina! ¡Gracias! ¡Para Italia! ¡Chao! ¡Chao! ¡Súpera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!